Muy buenas tardes. Soy Rosario González y a nombre del Centro Universitario de Atención a la Discapacidad de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, doy la bienvenida a todos quienes nos siguen en el seminario Desafíos de una práctica ético-política, una mirada desde el trabajo social latinoamericano. Antes de empezar con el evento, voy a permitirme dar la bienvenida a las autoridades de instituciones que auspician este evento de gran importancia para el trabajo social. De esta manera, invito al licenciado Gabriel Alessandri, coordinador de la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Hipoacusia a dar unas palabras de bienvenida, por favor. ¿Qué tal Rosario? Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Gracias por la bienvenida. Gracias por la bienvenida. Gracias por la bienvenida. Gracias, Luis. Gracias por la bienvenida. Gracias, Luis. Bueno, es un gusto, es un placer tener un profesional con el conocimiento y con la experiencia tan grande que él tiene. He tomado conocimiento justamente del trabajo que él lleva adelante, y realmente, y aparte de eso, del nivel profesional, el altísimo nivel profesional que él tiene, por eso es de que saludo muchísimo, digamos, Este tipo de iniciativas que lleva adelante principalmente el Centro Universitario de Detención a la Discapacidad, suponiendo que obviamente hablar de trabajo social implica un trabajo directo con las poblaciones más vulnerables, mucho más cuando hablamos de lo que es la discapacidad. Por eso es que para nosotros, como Asociación de Padres de Niños con Hipoacusia, una discapacidad auditiva, es realmente un honor el ser parte de este evento, del cual sabemos de que nuestra población va a salir muy favorecida, sabiendo de que tenemos un tema crucial en un momento realmente duro, una coyuntura bastante dura a nivel mundial, indudablemente, pero sí que, como sabemos, a nivel Bolivia y latinoamericano también nos está afectando bastante. Por eso, mi cálida bienvenida, Luis. Realmente agradecemos la diferencia que tienes con nosotros para llevar adelante este taller que va a servir a muchas, muchas personas. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Muy bienvenido, Luis. Muy amable, gracias. Bueno, asimismo, agradecida por la participación de varias instituciones, entre estas también está auspiciando la Red Todos Unidos por la Inclusión, pero también debo resaltar el auspicio y la participación del posgrado de la Facultad de Humanidades. En este sentido, invito al Magíster Marcelo Arancibia, director del posgrado, a dar las palabras de bienvenida, por favor. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Un saludo cordial a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad en este importante evento. Un saludo muy especial y una bienvenida muy, muy calurosa al estilo chalo boliviano, a Luis Vivero y a todas las personas que, con un granito de arena... Sí, un tema de internet también, bueno, de todas maneras, agradezco muchísimo la participación del director, quien ha estado impulsando este tipo de eventos académicos con el Centro Universitario de Atención a la Discapacidad. Estamos volviendo a ingresar con Marcelo. Le damos unos minutos, por favor, porque es importante sus palabras en este evento de gran significancia para el trabajo social. Marcelo, si me puedes oír. Sí, sí, gracias. Acabo de tener un percance técnico. Sí, adelante, por favor. Sí, con las disculpas del caso, decía que una calurosa bienvenida a Luis Vivero, al estilo chalo boliviano, con bastante afecto, y sobre todo ponderar a todas las instituciones que hacen posible la realización de estos eventos, que realzan el nombre no solamente de las unidades que somos patrocinadores de este tipo de actividades académicas, sino de toda la universidad y Bolivia en el mundo. La temática impulsada desde el CUADIS por Rosario González ha puesto en el sitial de las universidades a la Universidad Mayor de San Simón como pionera en el trabajo con la temática de la inclusión. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia. A Luis Vivero, creo que es importante y va a ser además importante sus aportes y reflexiones y nos van a permitir a nosotros crecer como institución. Muchas gracias, Charito, por todo el trabajo que realizas. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, para dar inicio al evento, me permite un poco contextualizar el escenario en el cual se desarrolla la ponencia magistral del doctor Luis Viveros. La dinámica cambiante de la sociedad desafía permanentemente a analizar la práctica del trabajo social, misma que debe articularse de manera permanente a partir de una reflexión histórico-crítica, que debe manifestarse en términos materiales y simbólicos y permita plantear un proyecto ético-político que oriente el quéhacer profesional a esa búsqueda de bienestar para las poblaciones más vulnerables. En muchos casos, nuestra praxis profesional ha sido aprovechada por las élites que se encuentran en turnos de poder, adormeciendo de esta manera la reflexión crítica de los profesionales, lo que impulsa a un actuar en un sentido común y sin compromiso ético-político, si más bien desde un discurso pragmático-instrumental. Así entonces, no es extraño que en ambos ámbitos de las instituciones, donde se operacionalizan las distintas políticas sociales, predomine una lógica puramente técnica, desvinculada de la reflexión histórico-crítico-político de la ideología. En este contexto, obviamente Luis va a estar abordando a profundidad esta temática, que es muy importante para el trabajo social, para que actúe desde un sentido crítico, desde un sentido histórico, la problemática social. Voy a dar una breve lectura de su currículum vitae. Luis Alberto Vivero Arraigada es asistente social, magíster en ciencias sociales aplicadas, es doctor en procesos sociales y políticos en América Latina. Tiene más de 30 publicaciones en revistas científicas en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, España y Venezuela, como también en coautoría en cerca de una decena de libros. Entre los libros y entre los artículos que haya escrito Luis Libero, está la influencia del neoliberalismo en el trabajo social chileno, trabajo social entre el sentido común, hegemonía y praxis, crisis de las hegemonías en América Latina, los casos de Bolivia y Chile, revista de ciencias sociales, la educación popular como paradigma y metodología de la acción en salud familiar, las políticas públicas como prácticas de contrainsurgencia social, reflexiones en torno al pensamiento de Gramsci y Freire, desafíos de una práctica ético-política, condiciones de una neoreconceptualización del trabajo social en Chile. Y bueno, tenemos muchísimos, muchísimos documentos que Luis ha escrito en torno al trabajo social. En base a eso, yo voy a dar la palabra a Luis, bueno, realmente es un currículum muy amplio, sin embargo, nos quedaríamos bastante tiempo dando lectura a su historia profesional, por lo cual, daré paso, por favor, para que iniciemos con esta ponencia magistral de parte de Luis Libero. Bienvenido, Luis, y bueno, puedes empezar con la exposición. Muchas gracias, es un placer poder compartir con ustedes. Bueno, primero que todo, quiero saludar y agradecer a la Universidad Mayor San Simón, a través del Centro Universitario de Atención a la Discapacidad, saludar al profesor Marcelo Arancidia, que recién nos acompañaba, director de posgrado de la Facultad de Humanidades, también un especial saludo a Gabriel Alessandri, por representación de la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Hipoacusia, también a la red, tú por la inclusión, que hacen posible este espacio. Especialmente agradecer a Rosario González por esta invitación que me ha hecho, de la cual me siento profundamente agradecido y honrado. Por supuesto, saludar a todas y a todos los estudiantes, académicos y académicas, profesionales de Bolivia, y de toda nuestra América que hoy día están participando en este espacio de reflexión sobre nuestra disciplina y de sus distintos desafíos en el contexto de la sociedad actual. Para ir ya avanzando, o más bien para ir comenzando esta conversación, me gustaría compartir con ustedes una breve historia, o más bien hablarles un poco de mi historia para que puedan conocer un poco más de quién les va a hablar hoy día, en una dimensión más personal y también histórica. Esto también nos permite comprender desde qué lugar estoy hablando, desde qué locus estoy mirando el mundo. Y en este sentido, es importante señalar también que para los pueblos originarios, cuando hablamos, cada uno de nosotros también habla y nos acompaña a nuestra historia, habla el legado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra comunidad. Entonces les voy a contar un poco quién soy. Yo nací y me crié en una pequeña comuna en el sur de Chile, la comuna de Lanco, un pequeño pueblo de la región de Los Ríos. Todo queda más o menos 720 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile. Un pequeño pueblo que a la fecha tiene no más de 17.000 habitantes. Yo soy hijo de una mujer luchadora, dueña de casa, 100 estudios formales que me demostró que todo era posible alcanzar con trabajo, con tenacidad y sin renunciar a los sueños. Mi padre, por su parte, él fue carpintero, un carpintero del cual aprendí de historia, de luchas políticas, de compromiso, de sueños, de utopía, que sin querer me fueron traspasando ambos. Hablo entonces desde este lugar, desde este locus, desde la clase popular, a la cual no he renunciado y, por lo tanto, mi compromiso es con la clase popular, con las clases oprimidas. Ahí entonces está mi compromiso político, mi compromiso intelectual. Dicho esto, y ya para ir iniciando esta conversación, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tienen estos espacios para el trabajo social, particularmente en un contexto de cambios sociopolíticos como el que están experimentando nuestros países? Primero creo que estos espacios nos permiten abrir, o tal vez más bien podríamos decir profundizar, en un análisis y una reflexión crítica, para ir generando condiciones de cambio epistemológico y político en nuestro campo disciplinario, que hoy, sin duda, son mucho más necesarios a la luz de los desafíos que nos genera este contexto de crisis estructural del neoliberalismo. En segundo lugar, estos espacios deberían permitir la construcción colectiva de insumos para la reflexión y lo cual debe trascender a estos espacios en un ámbito disciplinario que a veces se transforma en espacios bastante endogámicos, bastante elitistas y bastante autorreferentes. Entonces tiene que ser un espacio de reflexiones que aporten más allá del propio espacio y campo disciplinario. Debe tener un sentido político y un sentido práctico para los distintos actores con los cuales nosotros interactuamos, para los sujetos sociales, para el sujeto político, para los movimientos sociales, que son protagonistas de las transformaciones, son protagonistas de la lucha, y que tiene su síntesis en un proyecto de sociedad o más bien su proyecto, su telos, apunta a la construcción de un proyecto de sociedad, de una sociedad anticapitalista, antipatriarcal y una sociedad descolonizada y emancipada. Entonces las reflexiones y debates que aquí se pueden levantar, que aquí se pueden generar, no pueden ni deben quedarse solamente en el espacio disciplinario. Creo que por ningún motivo debería limitarse a este espacio que, como señalaba, a veces se transforma incluso en un espacio bastante elitista. Debemos asumir un compromiso de aportar en la construcción de un nuevo proyecto de sociedad, lo cual en el campo disciplinario debe darse necesariamente a partir de una clara definición y fundamentación de la dimensión ética y política del trabajo social. Bueno, esto es como para ir ya la primera introducción a lo que vamos a compartir hoy día con ustedes. ¿Cómo voy a ordenar esta presentación? Esto era solamente una introducción para dar cuenta desde dónde estamos hablando, desde dónde nos posicionamos para plantear esto. Primero, quiero hacer un análisis muy breve del contexto socio histórico en el cual nos permite entender lo que ha sido la hegemonía del neoliberalismo, pero también del rol y la acción del movimiento social popular. En segundo lugar, vamos a pasar desde esta hegemonía de lo que fue la hegemonía o lo que ha sido la hegemonía neoliberal a la crisis que está experimentando y los desafíos de una perspectiva crítica en el trabajo social. Y por último, los desafíos de esta práctica ético-política con clave en una praxis transformadora. Eso van a ser más o menos los tres momentos que quiero compartir o más bien organizar esta presentación. Partamos por lo primero, el contexto socio histórico, la hegemonía del neoliberalismo y, por otro lado, la lucha y la tensión del movimiento social popular, de los actores sociales o las clases subalternas. El neoliberalismo sabe muy bien que es un proyecto contrarrevolucionario, un proyecto conservador que fue posible su implementación en América Latina en lo que fue el laboratorio en el caso de Chile. Es decir, solo fue posible implementar el neoliberalismo con las características que tiene en Chile y que luego se extiende al resto de los países latinoamericanos, de Latinoamérica, bajo condiciones especiales. ¿Cuáles eran estas condiciones especiales? Una dictadura militar que permitió experimentar todo tipo de ideas de los Chicago Boys. Todo lo que se podían imaginar en ese momento fue posible desarrollarlo como un experimento y todos los errores que se fueron cometiendo en esta en estos intentos, en estas apuestas por ir experimentando cómo iba resultando este proyecto de cambios lo fue pagando obviamente las clases trabajadoras, los campesinos, los pueblos originarios. Es decir, todas las clases subalternas finalmente fueron las que pagaron los costos de este experimento neoliberal. En un contexto sin oposición, sin un Congreso que debatiera ninguno de estos proyectos con los medios de comunicación controlados absolutamente por la dictadura, el neoliberalismo entonces tuvo condiciones particulares, especiales para poder desarrollarse y consolidarse como una ideología hegemónica y totalitaria. En el caso de Chile, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países del continente, cuando comienza el proceso de instalación y consolidación del proyecto neoliberal, se da en un contexto de los momentos más duros de la reexpresión desplegada por la dictadura de Pinochet, amparada por supuesto y legitimada por las políticas y económicas. O sea, no podemos hablar solamente de una dictadura militar, porque esta dictadura militar además estuvo sostenida, amparada por las clases políticas y económicas y eso claramente se constata además en el discurso, el lenguaje y la forma de comunicar de los distintos medios de comunicación de la época. Ese periodo también es un momento de reorganización y de resistencia del movimiento social popular y que va a tener su epílogo con la derrota de la dictadura en el plebiscito de octubre de 1988. Luego de esto, ya en los años 90 y bajo la disposición del Banco Mundial y el FMI, gran parte de los países de Latinoamérica se van a ver obligados a implementar el neoliberalismo bajo la consigna de las llamadas reformas estructurales que entre otras exigencias planteaban la desregulación financiera, la apertura de la inversión extranjera, la privatización de las empresas públicas, que en el caso de Chile y en gran parte de los países de Latinoamérica pasó más o menos lo mismo, pero en el caso de Chile esta cosa es ya es el paradigma de cómo la privatización de las empresas públicas no fue sino en un periodo de dictadura en donde estas empresas fueron intencionalmente llevadas a la quiebra para traspasársela luego a los privados, o sea, fue casi un regalo a los privados por el apoyo obviamente que se tenía, que el empresariado tenía a la dictadura. La desregulación de los mercados también es otra de esta exigencia de las llamadas reformas estructurales y por supuesto asegurar una legislación que garantice y proteja el derecho a propiedad. Es decir, el neoliberalismo y las, en este caso la constitución de Chile por ejemplo, que estamos en un, estamos a puerta de, de un plebiscito para una asamblea constituyente, esta constitución, la constitución de Pinochet en Chile es pilar fundamental, el eje vertebral de esta constitución es la propiedad privada, el respeto y, más que el respeto a la propiedad privada es la propiedad privada como el hilo conductor de todo el proceso social y económico, es decir, de todas las relaciones sociales y producción del país. entonces, hay que decir que el neoliberalismo se instala luego de esto no sólo como un modelo económico, en lo absoluto podemos decir que el neoliberalismo es un modelo simplemente económico, sino que el neoliberalismo se transformó en una ideología totalizante que ha permeabilizado todos los espacios de la vida y al decir de Gramsci generó un nuevo sentido común, es decir, esta ideología transformó la vida y al transformar la vida también se constata su condición de hegemónica al traspasar desde esta concepción más filosófica de lo que es el neoliberalismo a un lenguaje del sentido común que es lo que finalmente va reproduciéndose en los distintos espacios de la sociedad. Hay que señalar también que el neoliberalismo es una de sus características que ha demostrado que lo que genera es acumulación de riqueza de un grupo minoritario profundizando la brecha de desigualdad en términos macroeconómicos y en la vida cotidiana se caracteriza por una apología al individualismo y al consumismo fetichista. En el año 2006 ya para ir adelantándonos permiso en el año 2006 el filósofo Daniel Benzaid presentaba el libro en Chile un libro Clases, Plebes y Multitudes y mencione este libro y el año porque es un momento clave para dar cuenta de la crisis estructural del modelo capitalista neoliberal. 2006 en el año 2006 en Chile se tiene lo que se le llamó la revolución pingüina que fue un movimiento protagonizado por los estudiantes secundarios. Entonces Daniel Benzaid presenta este libro Clases, Plebes y Multitudes en que daba cuenta del panorama de los movimientos sociales y el rumbo que estaba tomando las luchas de resistencia en gran parte de los países de Latinoamérica. Bueno, también este libro es una profunda crítica al concepto de multitud que se plantea que plantean los autores Michael Hart y Antonio Negri en su libro Imperio. Un concepto que también o un libro que también es fuertemente criticado por Atilio Borón en el libro Imperio e Imperialismo una crítica a Hart y Negri. Bueno, en este libro de Daniel Benzaid sitúa nuevamente el concepto de clase y el rol del proletariado y las clases subalternas en las luchas del movimiento social popular. Es decir, Benzaid hace una o instala una revaloración a la organización social y política de las clases subalternas en contra obviamente o como antítesis a esta idea inorgánica que se venía dando y amorfa que además va a encarnar este concepto de multitud planteado por Hart y Negri y que luego también van a ser tomados por estos discursos postmodernos. En el caso de Chile por ejemplo pero esto vale para los demás países de Latinoamérica Bolivia, Argentina, Perú, para todos los pueblos de Nuestra América que han vivido una larga historia de represión en el caso de Chile el movimiento social popular sin duda fue protagonista indiscutible de la de la lucha y la derrota de la dictadura pero lo que va a ocurrir con el nuevo bloque histórico que se instala en 1990 será el de la el de administrar y profundizar el neoliberalismo que instaló la dictadura luego de la derrota de la dictadura los gobiernos democráticos hicieron absolutamente lo absolutamente distinto a lo que tal vez nosotros esperamos en su momento quienes fuimos parte de ese momento histórico de lucha contra la dictadura se esperaba que con el regreso con el retorno a la democracia a lo menos hubiese un proceso de desmantelamiento del neoliberalismo y un proyecto de sociedad más justa más igualitaria la clase de dirigente que se instala en el poder por lo tanto traiciona le da la espalda al movimiento social popular para ponerse al servicio de las élites esa primera parte con esta primera parte estamos dando cuenta entonces de cómo se instala el neoliberalismo en Chile y desde aquí luego al resto de los países de Latinoamérica hay que decir que en Chile se instala el neoliberalismo se impone el neoliberalismo a partir de 1974 1975 más o menos el resto de los países de Latinoamérica van a adoptar el neoliberalismo o sea les impone el neoliberalismo con estas reformas estructurales en los años 90 es decir a partir de 1990 en adelante estamos hablando de casi 15 años desde que ya el neoliberalismo se había instalado en Chile por eso es que en este país hay una sociedad neoliberal que tiene que ser transformada tiene que volviendo nuevamente con Gramsci tiene que haber una profunda reforma cultural y moral vamos a pasar entonces al segundo elemento o segundo eje que yo quiero poner acá en la en la discusión que tiene que ver desde este paso de la hegemonía del neoliberalismo a la crisis a la crisis estructural del neoliberalismo y entonces a partir de esto preguntarlo por preguntarnos por los desafíos de una perspectiva crítica del trabajo social entonces lo que hemos planteado hasta aquí es apenas una muestra de cómo el neoliberalismo se ha enraizado en nuestros pueblos y así ha permeabilizado también los distintos campos espacios de la sociedad y sin lugar a duda el trabajo social como disciplina las ciencias sociales como campo de saber y de acción y por lo tanto no podemos pensar los cambios que requieren nuestra disciplina si no es a partir de la comprensión del contexto histórico que nos ha determinado la retórica de John Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder no ha sido sino otro de los tantos cantos de sirena de estos discursos postmodernos es lo mismo que en el campo del trabajo social se plantee o se se sostenga que el trabajo social requiere una neutralidad o una posición apolítica o que el trabajo social es una disciplina que tiene que pensarse desde la neutralidad absoluta entonces pensar cambiar el mundo sin tomar el poder sería simplemente como quedarse sentados esperando como los otros hacen los cambios y como los otros se instalan en el poder es lo que es la experiencia de lo que ocurre en Chile con el triunfo del no es decir la derrota a la dictadura pues los que luchamos los que fuimos parte unos más activos que otros en este proceso de recuperación de la democracia no fueron finalmente los que quedaron en el poder bueno entonces para cambiar el mundo se requiere llegar al poder para generar desde ahí para generar las condiciones de transformación para esto se debe tener una posición política y cuando hablo de una posición política no me estoy refiriendo a la militancia política partidista sino que tener claramente una posición política como estoy entendiendo el mundo como estoy entendiendo las relaciones de poder como explico como me explico las distintas situaciones de desigualdad de injusticia que se expresan en nuestra sociedad desde ahí entonces es donde tenemos que levantar un análisis a partir de las condiciones históricas que generan y reproducen esta desigualdad desde estos análisis desde estas luchas es posible realizar como señalaba hace un momento esta reforma cultural y moral de la cual nos habla Antonio Gramsci y de la cual los trabajadores sociales deben hacerse parte cómo cómo hacerse parte partiendo de este análisis histórico desde una lectura teórica que se traduzca en las herramientas para transformación que ilumine la praxis transformadora aquí entonces me voy a detener un segundito en esta idea de praxis que en el trabajo social en los últimos años se está utilizando con mucha con mucha simpleza cuando se habla de praxis se está usando muchas veces de una mirada bastante crítica y más bien como un sinónimo o utilizándolo como un sinónimo de lo que es simplemente la práctica la acción concreta entonces lo que estamos planteando acá que este análisis histórico debe partir por una lectura teórica que se confronte que se articule con la acción concreta con la práctica concreta la síntesis de esta tensión es lo que permite pensar en la transformación o avanzar en un proceso o ser parte de un proceso de transformación desde los inicios de este siglo del presente siglo entonces lo que estamos encontrando lo que estamos constatando es la experimentación de una crisis estructural del neoliberalismo que se ha ido profundizando desde el principio de este siglo el año 2015 el sociólogo francés francés Frank Goudichot nos hablaba de las fisuras del neoliberalismo en un libro de un lado con ese nombre las fisuras del neoliberalismo más o menos en la misma época por ahí por el 2015 2014-2015 Franco Berardi también conocido como Bifo nos hablaba del derrumbamiento del capitalismo financiero ya más reciente encontramos al filósofo norcoreano Jung Chul Han que nos habla de una de una sociedad del cansancio una sociedad cansada por la hiperproductividad que nos ha impuesto el neoliberalismo entonces estamos en un escenario en donde el neoliberalismo está está presentando fisuras que el capitalismo financiero se está desmoronando y que la sociedad está cansada está cansada de este modelo está cansada de este sistema que le ha llevado a renunciar incluso a la posibilidad del descanso a la posibilidad del ocio porque tiene que estar simplemente pensando en la producción en la productividad en alcanzar las metas los objetivos que le imponen en los distintos espacios en cual le corresponde desarrollar su vida laboral a esto hay que sumar hoy la crisis estructural a la crisis estructural perdón hay que sumar que estamos frente a una crisis social y sanitaria compleja muy compleja que a los países que estamos bajo el dominio del neoliberalismo sin duda nos ha golpeado mucho más fuerte porque no es lo mismo enfrentar una crisis sanitaria con un estado que responda a a estas necesidades urgentes de atención de salud de responder a a esta necesidad de protección social a un estado a una sociedad en donde lo que lo que sostiene las relaciones sociales económica es el mercado entonces son situaciones completamente distintas y lo que y como nos ha encontrado en los en la mayoría de los países de la etnomérica es en una sociedad que está dominada por la racionalidad económica que nos impuso el neoliberalismo en este entonces en este contexto de crisis social y sanitaria nos preguntamos crisis para para quién el último informe de Oxfam International recién ahora en julio del año 2020 señalaba que la fortuna de los 73 millonarios de latinoamérica aumentó en 48.200 millones de dólares desde que comenzó la pandemia hasta esta fecha hasta julio es decir los ricos se hicieron más ricos en una crisis tan compleja como esta crisis sanitaria estamos hablando de la región más pobre y que más fuertemente ha sido afectada por la pandemia del COVID-19 estamos hablando en cuanto a cantidad de contagio y cantidad de fallecidos si lo comparamos a nivel mundial dice este mismo informe de Oxfam que la región ha visto surgir en promedio un nuevo millonario cada dos semanas desde marzo hasta la fecha en el caso de Chile las siete fortunas más importantes vieron que su patrimonio aumentaba en un 27% entonces una crisis sanitaria para quién a quién ha golpeado esta crisis sanitaria esta crisis sanitaria ha golpeado fundamentalmente a la clase trabajadora a los pobres y ha servido para el enriquecimiento de unos pocos entonces esto no puede no puede ser un hecho más no puede no puede ser indiferente para el trabajo social en tanto ciencia social crítica esta pandemia ha venido entonces a profundizar a reafirmar que la crisis sanitaria profundiza mucho más las contradicciones generadas por el modo de producción capitalista ha fracturado aún más una sociedad profundamente desigual que hablábamos un poco al comienzo de este de este de este conversatorio antes de conversar comenzar esta esta actividad estábamos hablando precisamente de de la brecha de desigualdad que tienen nuestros países pero con esta crisis sanitaria esta brecha se ha profundizado se ha profundizado mucho más lo cual viene acompañado además de un aparato ideológico es decir una crisis sanitaria una respuesta de 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 nuestros de nuestro gobierno que viene acompañada de un de una estructura ideológica que se manifiesta que se expresa en la precarización de la política pública o una una retracción de la política pública subsidiaria propia de la materia neoliberal entonces la política pública lejos de replantearse frente a esta crisis lo que ha hecho es profundizar radicalizar el etos individualista competitivo y orientado a generar más riquezas para las élites económicas promoviendo políticas proempresariales y con una consecuente perdón como una y una consecuencia de una precarización del empleo del trabajo ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo entonces que esta crisis ha sido la oportunidad la posibilidad para que las élites económicas aumenten su riqueza acumulen más riqueza pero por otro lado nos encontramos con la triste realidad de que los pobres han sido los más golpeados los que están pagando la crisis sanitaria y el trabajo social ¿qué pasa entonces con el trabajo social? el trabajo social tiene la posibilidad de desaprender de romper con este etos capitalista neoliberal que ha impregnado sin lugar a duda su praxis estoy hablando de su praxis entendiendo que ha impregnado que ha determinado con cuáles son los marcos teóricos los lentes con los cuales el trabajo social está mirando la realidad y cómo esos lentes se expresan en una práctica concreta los lentes entonces con los cuales se lee la realidad o como ciencia social hoy día leemos la realidad deben ser reorientados porque sólo así podremos reorientar nuestras prácticas el discurso de transformación no tiene sentido si no se parte por una problematización de la matriz histórica política y nos posicionamos en las antípodas de la ideología neoliberal pues de lo contrario lo que se hace no es más que contribuir a la producción y a la reproducción de la concepción de mundo y las consecuencias que ello trae con la profundización de la desigualdad la fragmentación de la sociedad que hoy se ha vuelto a implicarse además en discursos racistas y androcéntricos entonces aquí es donde el trabajo social tiene que tener especial cuidado y especial atención porque si bien es cierto el capitalismo en su fase neoliberal está experimentando crisis importantes las clases dominantes las élites están defendiéndose de aquello porque obviamente no quiere perder sus espacios de poder y sus privilegios están recurriendo a prácticas absolutamente conservadoras retomando volviendo a su génesis conservadora profundizando la fragmentación de la sociedad y levantándose e imbricándose también con discursos racistas con discursos androcéntricos que se expresan en distintos espacios en distintos discursos que podemos encontrar en los espacios sociales en los cuales interactuamos que la clase dirigente los transmite muchas veces a través de los medios de comunicación encubierto obviamente en una retórica bastante adornada pero que en el fondo están cargados de clasismo están cargados de racismo y sin duda están cargados también de un discurso androcéntrico porque también los que están en el poder no hay que olvidar en su mayoría son hombres y por lo tanto también reproducen un tipo de poder que es el poder androcéntrico que es la forma de entender y relacionarnos en el mundo desde el parcercado dominante y hegemónico vamos entonces ya cerrando con esto con esta tercera parte que quería proponer respecto de los desafíos de una práctica ético-política con clave en una praxis transformadora para plantear entonces estos desafíos nos preguntamos ¿qué pasa con el trabajo social? como nos veníamos preguntando ¿qué pasa con el trabajo social entonces en este escenario en este contexto? ¿qué pasa? ¿qué tenemos que hacer? ¿cuáles son nuestros desafíos? para entender los desafíos de una práctica ético-política del trabajo social consideramos fundamental mirar la historia o hacer un análisis de las condiciones históricas materiales Marx nos dice al respecto que los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libre albedrío sino en las condiciones que no han sido legadas por el pasado es decir no hay condiciones que nos determinan perdón es decir hay condiciones hay condiciones que nos determinan por lo que no se puede pensar que nuestra profesión que nuestra disciplina por sí misma va a generar transformaciones esa sería una mirada como dice Yamamoto una mirada extremadamente mesiánica y por lo tanto también conservadora hay condiciones que determinan nuestra disciplina hay condiciones que determinan nuestra práctica nuestra profesión se inserta en la dinámica de producción y reproducción social y técnica del trabajo y que además ha adoptado formas particulares en el contexto de una sociedad neoliberal que quiero decir con esto que la profesión surge en el contexto de la cuestión social en la génesis del capitalismo pero que además ha ido transformando con también en la medida que este capitalismo se va transformando y estamos hablando de a lo menos más de medio siglo de hegemonía de un capitalismo neoliberal por tanto la disciplina también está determinada por esta forma por esta concepción de mundo esto como disciplina nos pone en una tensión en una tensión y dilemas de carácter ético y político dilemas que muchas veces no están develados en nuestra profesión dilemas que muchas veces no somos al no hacer análisis al no problematizarnos y al no problematizar el contexto histórico social estos dilemas muchas veces pasan inadvertidos no los vemos porque solamente nos quedamos eh atados eh a lo que es la intervención a lo que es el cumplimiento de acciones concretas de de una implementación de una política pública de una política social concreta por lo tanto al solo desarrollar una intervención de manera irreflexiva acrítica mecánica difícilmente eh podemos visibilizar cuáles son estas tensiones cuáles son estos conflictos que el trabajo social vive en tanto disciplina más aún a veces encontramos discursos eh maquillados con una retórica adornado con discursos instrumentales en donde la idea de praxis hoy día ha venido también a adornar este discurso del trabajo social hablamos de la praxis del trabajo social cuando no hay una reflexión teórica sobre nuestra intervención cuando no hay una reflexión cuando no hay una perspectiva teórica que ilumine la lectura sobre lo social estos discursos estas retóricas eh se expresan entonces en prácticas instrumentales y mesiánicas como lo diría Yolanda Guerra y Marilda Yamamoto respectivamente para no caer en interpretaciones dogmáticas o para no caer en equívocos positivistas de esta idea que nos plantea Marx de que hay determinaciones históricas eh nos tomamos de de Gramsci para sostener que que la historia no es un cálculo matemático no existe en ella un sistema métrico diría Gramsci la cantidad es decir la estructura económica se convierte en cualidad porque se hace instrumento de la acción es en la acción entonces es en esta práctica concreta del trabajo social en donde se da esta relación dialéctica que nos permite que nos interpela a esta necesaria reflexión crítica para comprender en qué medida nuestra acción nuestra intervención puede llegar a transformarse en una acción transformadora en esta idea entonces asumimos que toda práctica social es una práctica política y que por lo tanto el trabajador social la trabajadora social en esta tensión en esta tensión ética y política en la dinámica de las relaciones sociales de producción su acción es una acción política es una práctica esencialmente política en tanto se relaciona se vincula en los espacios de poder la intervención social cuando se interviene un sujeto carenciado un sujeto víctima de la desigualdad de la injusticia cuando trabajamos con niños y niñas con problemas de hipoacusia por ejemplo lo que estamos estamos ahí relacionándonos en un espacio en donde hay injusticias en donde hay desigualdades entonces estamos viendo ahí relaciones de poder desigual y eso por lo tanto es político y eso el trabajo social tienen que entenderlo en esa dimensión para poder ahí y solo ahí pensar que su acción puede transformarse en una acción transformadora pero no solo ni sola sino que en la relación con los demás ergo sigamos entonces con Marx ¿quién nos dice Marx? que todas las formas de sociedad existe una determinada producción que le asigna a todas las otras su correspondiente rango de influencia y en este caso estamos en la historia del capitalismo financiero bajo determinaciones ideológicas que ha sido las determinaciones de la ideología neoliberal una ideología que hay que desnudarla que hay que mostrarla como tal Marx y Engels en 1848 ya advertían en el manifiesto que la burguesía ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio la dignidad personal la dignidad de la clase trabajadora de los hombres las mujeres los campesinos los indígenas se ha transformado en un simple valor de cambio que con el neoliberalismo se ha llevado a un extremo eso sin lugar a duda ha sido algo que tal vez ni Marx ni Engel en su momento se imaginaron que esa idea que ellos plantean como la dignidad humana se iba a transformar simplemente en una mercancía creo que con toda su capacidad erudita dimensionaron que el capitalismo iba a llegar a un nivel de transformación que la propia dignidad humana iba a ser un valor una mercancía entonces en esta búsqueda entendemos que el trabajo social es una práctica política que desarrolla su praxis es decir esta articulación esta tensión teoría práctica en condiciones históricas determinadas siguiendo con Marx en el 18 brumario nos dicen que los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libre albedrío como lo señalábamos entonces si los hombres no hacen su propia historia o mejor dicho los hombres no pueden hacer su propia historia al libre albedrío hombres y mujeres entonces el trabajo social no puede pensarse ni construirse por fuera de las condiciones materiales históricas que determinan su propia praxis su propia acción pero a la vez esta acción esta praxis puede constituirse como una antítesis de esas condiciones no se puede pretender y aquí hay que tener cuidado no se puede pretender que un individuo aislado un trabajador y trabajadora social aislado del mundo aislado de estas condiciones sociales y políticas y económicas puede transformar la sociedad apenas podríamos generar ciertas condiciones ciertas adecuaciones ciertas adecuaciones particulares para generar algunas mejoras a nivel individual pero en ningún caso cambios estructurales en ningún caso cambios estructurales son posibles si no es por un colectivo por un movimiento social por un sujeto histórico político en esta acción en esta relación dialéctica es que el trabajo social debe tener debe detenerse a pensar a comprender sobre su propia acción para que se transforme en una acción transformadora en una práctica sociopolítica debe tenerse a pensar bajo qué determinaciones desarrolla su práctica bajo qué marcos teóricos conceptuales filosóficos desarrolla su práctica o hace la lectura del mundo de lo social hoy sin duda estamos viviendo momentos de transformaciones de efervescencia social en los distintos pueblos de nuestra América Ecuador Bolivia Chile han estado experimentando luchas sociales importantes pocas veces en la historia hemos visto o se han reunido en un mismo periodo diversos movimientos sociales populares movimientos feministas indígenas campesinos medioambientales movimientos medioambientales de la diversidad socio perdón de la diversidad sexual que se levanten que se organizen contra un sistema opresor obviamente vemos a veces con discursos y con demandas distintas pero de fondo hay un común denominador que hay un modelo de sociedad que genera desigualdad injusticia opresión y como lo tanto ahí hay que apuntar respecto de estos cambios que necesitamos como sociedad pero este es un proceso abierto aún es un proceso en construcción es un proceso que lo estamos construyendo están los movimientos sociales están las organizaciones sociales políticas indígenas campesinas estudiantes mujeres que se están organizando que están luchando pero es un proceso todavía en construcción hay que consolidar un gran movimiento social y el trabajo social ¿qué pasa con el trabajo social como disciplina? el trabajo social debe mirarse a la luz de este contexto de estas transformaciones que se están generando el trabajo social no puede no puede seguir mirando voy a usar acá una metáfora mirando por la ventana cómo se transforma la historia cómo se transforma el mundo como diría el historiador chileno Gabriel Salazar estamos siendo parte de una historia viva que nos obliga a pensar y a repensar colectivamente nuestra disciplina y a ver la forma de cómo tenemos que articular articularnos con los actores sociales que sin duda han sido y son los principales protagonistas de las transformaciones paulo freire nos decía que la bandera de lucha de los movimientos sociales populares debe ser alzada noche y día día y noche y en esa línea la educación popular debe ser entendida debe ser percibida social y políticamente como facilitadora de la comprensión científica de esas experiencias por ello si en el trabajo social se piensa como una práctica ético-política y particularmente en el sentido gramsciano el trabajador y trabajadora social se asume como intelectual orgánico debe pensarse como intelectual orgánico al servicio de las luchas populares al servicio de las clases subalternas debe insertarse en los grupos populares debe compartir las luchas con las clases subalternas en un proceso de superación de ese sentido común ese sentido común que nos impuso el neoliberalismo tiene que ser superado para lograr esa reforma cultural y moral si revisamos la historia el desarrollo de los últimos dos siglos claramente nos ubicamos desde desde la emergencia del capitalismo y como el trabajo social se inserta en este contexto de la cuestión social lo que podríamos decir es que estos dos siglos han sido el desarrollo la consolidación y la hegemonía del capitalismo pero al mismo tiempo nos podemos desconocer que en este desarrollo del capitalismo han estado han estado presentes luchas sociales en donde las conquistas de las clases subalternas de los sectores populares del mundo campesino del mundo indígena ha sido posible solo como resultado de las luchas sociales las 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 luchas han permitido lograr algunos avances conquistar algunos espacios de poder mejorar algunas condiciones de vida nada ha sido regalado nada en ningún momento de la historia han sido las clases dirigentes las que le han dado más derechos a las clases subalternas a las clases populares han sido las conquistas la ampliación de estos derechos solo posible por la lucha como diría Fanon de los condenados de la tierra el trabajo social entonces no puede pensarse por fuera de estas luchas no puede pensarse por fuera de las luchas de los movimientos sociales del movimiento social popular ¿por qué? a lo menos por dos grandes razones la primera que hemos estado dando cuenta acá al pensar el trabajo social en lo que es el contexto de la cuestión social y planteamos entonces que la primera razón es que si entendemos que la génesis de la disciplina se da en este contexto de la cuestión social el trabajo social se da entonces emerge surge en un escenario de profundas contradicciones y luchas es decir nuestra disciplina nace en un contexto de crisis y de luchas sociales es decir nuestra esencia se inscribe en la contradicción de las luchas sociales en segundo lugar luego de esta instalación ya surgimiento del trabajo social como disciplina en el contexto de la cuestión social en el espacio de las relaciones sociales de producción las políticas sociales que implementa u operacionaliza el trabajo social o en el cual se inserta el trabajo social es lo que nos lleva a entender o a definir la idea de la intervención social y la intervención social la operacionalización la implementación de estas políticas sociales no son sino respuestas a las demandas a la lucha de las clases subalternas es decir las políticas sociales que se implementan no son políticas sociales sino a partir del resultado de una lucha social vuelvo a decir las políticas sociales no son producto de una decisión autónoma de la clase dirigente que libremente sin ningún tipo de presión toma la decisión de dar más derechos a las clases subalternas o implementar políticas sociales de mayor justicia e igualdad son aquellas solo posibles por un resultado de una lucha social política que han desarrollado las clases sociales las clases populares pero estas políticas sociales son apenas unas pequeñas conquistas a veces estas políticas sociales en otros casos no son sino formas de control social para evitar estas luchas las políticas sociales entonces se transforman en lo que yo he señalado como una forma o una práctica de contrainsurgencia social la política social para el control social para evitar que que las clases populares que las clases subalternas reclamen su derecho logren avanzar en la conquista de sus derechos el trabajo social debe reencontrarse entonces con lo popular el trabajo social debe reencontrarse con las clases oprimidas en palabras de Freire puesto que aún persisten en nuestra disciplina lógicas conservadoras lógicas autoritarias mesiánicas heredadas de la matriz caritativa asistencial tanto de vertiente religiosa como de vertiente laica en estos tiempos de profundos cambios nos obliga a pensar más que nunca cómo debemos vincularnos con lo social político tenemos que ser capaces de caminar junto con los actores sociales con las clases populares con el mundo popular con los con los sectores indígenas campesinos dejar de mirarles desde arriba para transformar luego esta experiencia en estadísticas que sirven luego para justificar distintas políticas sociales que lo que hacen no es sino seguir reproduciendo la misma matriz ideopolítica tributaria de los intereses de las clases dominantes no podemos llegar tarde no podemos dormirnos frente a estas nuevas sabidurías que se están construyendo en el espacio de los movimientos sociales de las luchas sociales se está generando se está creando día a día una ciencia social popular en donde el trabajo social debe ser parte puesto que con ello con los cuales interactuamos día a día con ello existimos para acompañarles pero también para ser parte de esa anhelada transformación superar la instrumentalidad tecnocrática y el análisis a veces sobre intelectualizado que a veces se expresan en los discursos tanto en el campo de la práctica como en el campo de la formación en el campo o en el mundo académico tenemos que ser capaces de construir un saber científico para la acción desde esta articulación permanente desde los aprendizajes construidos y generados con los sectores oprimidos con los cuales nos relacionamos entonces el desafío el desafío de esta de esta de esta práctica ético-política de esta de esta de este pensar el trabajo social como praxis transformadora no puede ser posible en ningún sentido si lo miramos separadamente de lo que está ocurriendo hoy día en las luchas sociales populares en el mundo indígena campesino en las clases oprimidas en las clases subalternas el trabajo social no puede simplemente conformarse con intervenciones mesiánicas con intervenciones instrumentales con intervenciones que apenas son maquillaje de las condiciones de extrema desigualdad e injusticia social que hoy día se vive en nuestros pueblos de latinoamérica el trabajo social no puede conformarse con simplemente ser un instrumento para que las élites logren entre comillas apaciguar este clamor popular por construir una sociedad más justa más igualitaria ahí está el desafío del trabajo social como práctica ético-política la práctica ético-política del trabajo social y de las ciencias sociales no puede ser sino pensarse desde la construcción cotidiana que día a día están haciendo las clases populares las clases subalternas las clases sublimidas ahí está el desafío lo ético y lo político tiene que ver con develar las profundas contradicciones y desigualdad y hasta dónde ese trabajo social que se habla desde la neutralidad sea transformado también en un cómplice de esas injusticias y esas desigualdades que se producen y se reproducen a diario en nuestra américa eso sería mis reflexiones y lo que quería compartir con ustedes muchísimas gracias por su por su tiempo quedó entonces abierto a su a sus preguntas comentarios muchísimas gracias luis realmente una tremenda reflexión sobre la acción del trabajo social donde nos hiciste pensar muchísimo sobre las acciones que nosotros realizamos en nuestra profesión lo cual tú has recalcado demasiadas veces que nuestra acción profesional debe estar inmersa dentro de un estudio o de un desde una mirada sociocrítica que debemos abordar en nuestra realidad no puede pensarse un trabajo social transformador si no se piensa a un sujeto con dignidad a un sujeto con derechos si no se piensa abordar a esas poblaciones vulnerables y transformar su realidad con ellos es necesario acompañar esos momentos tan importantes que tú mencionaste no hay transformación sin mirar críticamente a estas poblaciones vulnerables también algo importante que dijiste y que lo vuelvo a retomar que la práctica ético-política consiste en develar todas aquellas desigualdades e injusticias que viven nuestras poblaciones nosotros no podemos ser cómplices ni siquiera y no tampoco instrumentos de la élite de quienes pugnan por el poder por solamente beneficios personales que es una herencia del neoliberalismo en base a esta pequeña síntesis tenemos muchísimas preguntas Luis que voy a pasar en este momento a dar lectura de alguna de ellas bueno a casi la mayoría como característica la intervención de trabajo social desde cómo caracterizaría la intervención de trabajo social desde un modelo neoliberal bueno primero que todo agradecerles por estas preguntas por el interés que puede despertar estas sencillas reflexiones pero más que reflexiones provocaciones a nuestra disciplina porque lo que necesitamos como disciplina es provocarnos removernos yo creo que hemos estado en hemos no hemos conformado no hemos adaptado no hemos adecuado hemos sido absolutamente penetrados por el neoliberalismo en todos nuestros espacios por eso decía que el trabajo social está determinado por esta ideología neoliberal y no hemos acomodado como disciplina yo creo que lo peligroso del trabajo social es que sea transformado de alguna forma como un instrumento más de producción y reproducción de de esta de esta matriz neoliberal que lo que ha hecho no es sino aumentar dramáticamente penosamente las brechas de desigualdad los ricos se han hecho más ricos como nunca en la historia de la humanidad y los pobres se han hecho más pobres pero esta pobreza además viene maquillada viene adornada con lo que el sociólogo chileno en el año 1997 definió como el ciudadano credicar es decir un ciudadano que vive o logra sobrevivir por medio del consumo entonces cree que que ya ha alcanzado el éxito absoluto que ya no no es pobre que ya no es un obrero que ya no es un un empleado asalariado porque puede acceder prácticamente a todos los los bienes y servicios que la elite puede tener entonces ya puedo viajar en avión donde yo quiera yo puedo ir a de vacaciones al lugar que yo quiero puedo comprarme el vehículo que quiero la casa donde yo quiero pero endeudado hipotecando toda mi vida puedo enviar los hijos e hijas a los mejores colegios pero endeudado entonces hay una hay una ilusión de que todos podemos alcanzar este paraíso que nos muestra el neoliberalismo es decir se transforma en el fetichismo el del consumo y como entonces la la intervención neoliberal como aquí aquí yo quiero plantear dos cuestiones respecto de cómo el trabajo social se ha se ha configurado en el en el contexto del neoliberalismo a mi juicio a partir de dos de dos formas que al final responden a los mismos intereses una forma más bien conservadora un trabajo social conservador que sigue reproduciendo y produciendo concepciones de 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 un mundo mirado desde los lentes conservadores en lo social en lo cultural en lo moral en lo religioso entonces un trabajo social muy muy normativo muy de adaptación muy de control muy de la de la de la resocialización de la integración del otro a este orden social que que entrega todas las condiciones para el desarrollo de la vida entonces el sujeto el que tiene que adaptarse y que tiene que ser resocializado y educado y un trabajador trabajador social a veces desde una desde una forma de relacionarse con el sujeto bastante autoritaria yo soy el que sé yo soy el profesional y yo soy el que dicto lo que tienes que hacer cómo cambiar y por otro lado un trabajo social que yo he he denominado ese trabajo social neoconservador que a mi juicio es el más peligroso incluso porque usa una retórica que podría confundirse con un trabajo social más más crítico un trabajo social más más transformador con la idea de transformación porque usa los mismos conceptos de la crítica usa los mismos conceptos de una perspectiva crítica habla de praxis habla de transformación habla de podría hablar de clase subalterna podría incluso estar hoy día utilizando los conceptos de la lucha feminista pero en la práctica sigue produciendo y reproduciendo una intervención instrumental una intervención que no se plantea desde la profunda crítica a las condiciones estructurales que determinan la desigualdad y la injusticia social entonces es un trabajo social irreflexivo es un trabajo social acrítico es un trabajo social mecánico que desarrolla una práctica tal cual como desde arriba viene pensada puede incorporar alguna algunos lenguajes algunos discursos y me acuerdo de un un caso que le voy a contar así como como muy muy ilustrativo me encontré en un momento en un autobús con una ex estudiante y me me cuenta que está trabajando en una institución que que tiene que ver con 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 todos estos proyectos de promoción y desarrollo de la mujer PRODEMO se llama el programa de promoción y desarrollo de la mujer entonces me dice me saludo y me dice y estoy desarrollando una intervención sustentada en Pablo Freire me dice así como sintiéndose muy muy orgullosa de contarme que estaba hablando que su intervención la estaba pensando problematizando de Pablo Freire entonces yo le dije ah pero que bien a ver cuéntame cómo lo hace pero resulta que en esa intervención según ella donde hablaba de Freire y ella me hablaba de no que estamos concientizando a las mujeres etcétera etcétera pero me dice que los proyectos son definidos por ellos el horario en el cual se realizan las actividades los determinan ellos los temas que se van a trabajar los determinan ellos por lo tanto Freire solamente le servía como un adorno para que pareciera que esa intervención era una intervención que podríamos decir desde la perspectiva de la educación popular hablaban de concientización cuando no había concientización porque hay que entender además que cuando hablamos desde la perspectiva freiriana o crítica la concientización se construye colectivamente yo no puedo ir a concientizar porque si yo me planteo como objetivo concientizar a las mujeres concientizar a los trabajadores lo que estoy haciendo es imponerle mi lectura de mundo la concientización es un proyecto un proceso colectivo que se hace desde abajo con los otros a partir de cómo los propios sujetos logran desaprenderse y como yo también logro también desaprenderme y aprender desde ese otro entonces ahí la pregunta cómo hoy día entendemos esta intervención del trabajo social en un contexto de neoliberalismo o una intervención neoliberal una intervención absolutamente acrítica despolitizada y cuando digo despolitizada es que no se está planteando no se está problematizando cómo se configuran las relaciones del poder y cómo yo soy parte también de esas relaciones del poder una intervención absolutamente instrumental así es bueno seguimos con las preguntas dice los diputados y senadores de Chile y Bolivia serán juzgados por sus ciudadanos por corrupción hay alguna propuesta que haya sido aprobada bueno las leyes las hacen los que están en el poder las leyes son los instrumentos para la producción y la reproducción de la ideología dominante las leyes son los que lo que permite que los que están en el poder sigan manteniéndose en el poder y en eso yo creo que nuestros países están al debe están en deuda pero para poder tener leyes que castiguen la corrupción la corrupción no solamente de los que están en el poder los que están en el estado sino que también la corrupción hoy día de las empresas privadas que en el caso de Chile por ejemplo hay casos de colusión colusión de empresas de distintas empresas se coluden para mantener o subir los precios y con eso creer hacernos creer que estamos en una sociedad de libre competencia cuando no hay competencia cuando uno va a comprar un artículo A B C o D es el mismo precio el mismo producto el mismo precio o sea compra un pollo de la marca A, B o C y tiene los mismos precios curioso en un modelo que lo plantean como perfecto que el mercado regula absolutamente todo y que el mercado no permitiría que se generen esas que se generen esas prácticas y para eso si lo hicieran existiría o existe un organismo regulador pero ninguna de esas cosas ocurren ni los organismos reguladores regulan ni el mercado se regula a sí mismo y las leyes para regular son leyes que las hacen los que están en el poder o los que están en el poder ahí al servicio de la CELIR porque los que están ahí en el poder están financiados por los grandes empresarios eso eso no es no es un descubrimiento para nada eso está absolutamente constatado en nuestros países son los empresarios que financian las campañas políticas y en el caso de Chile eso está normado está regulado y cuáles fueron las sanciones a esta a este financiamiento irregular de las campañas políticas es decir cómo el empresariado está pagándole los gastos de campaña política a parlamentarios eso fue sancionado con una burla esta es una burla es es realmente un golpe en la cátedra como se dice se les mandó la sanción fue que tienen que tomar clases de ética a estos empresarios que financiaron las campañas ya con eso resolvemos el problema entonces cuál cuál aquí es el camino el camino es que las clases sociales populares indígenas campesinos tienen que lograr tomarse el poder no estoy hablando de tomarse el poder por las armas no puede ser mal interpretado cuando digo tomarse el poder no tenemos que estar en los espacios del poder eh vía institucional eh cuántos indígenas ahí en chile que están hoy día que son diputados o senadores apenas unos cuantos pero que además no están ahí en representación de sus pueblos están ahí en representación de partidos políticos entonces esperamos que en el caso nuestro una asamblea constituyente tenemos ahora en octubre un plebiscito eh para aprobar o rechazar esta este plebiscito de una asamblea constituyente esperemos que que gane con amplia mayoría aprobar el apruebo a esta asamblea constituyente y aquí el trabajo social no puede no puede ser estar ajeno a lo que está ocurriendo eso lo planteamos hace hace una semana atrás en otro en otro seminario en otro congreso el trabajo social chileno al menos no puede estoy hablando de esta coyuntura puntual no puede ser indiferente a lo que está ocurriendo no puede no tomar partido porque cuando hablo de la neutralidad cuando me planteo desde la neutralidad ya le estoy dando más poder al que tiene poder porque la balanza al yo plantearme desde la neutralidad se sigue cargando para aquellos que tienen el poder más poder para los que tienen el poder es importante análisis muy importante porque bueno hasta hace tiempo atrás el trabajo social se ponía en una etapa neutral pero con esta aclaración que tú haces es necesario tomar una postura para luchar por estas desigualdades y estas injusticias que sufren muchas poblaciones vamos a continuar con las preguntas los pobres fueron los más golpeados y ante la desigualdad e inequidad nadie hace algo la corrupción predomina en los espacios de poder no hay alguna pregunta pero bueno considero que es apoyando todo lo que tú has sido mencionando Luis continuaremos el racismo en compañía de la violencia en especial a los niños y a las mujeres cada vez las tasas de mortalidad son mayores y no hay justicia ¿qué opinión tienes por favor Luis? bueno es una es una triste realidad el racismo en nuestra en nuestros pueblos en nuestra América hay que partir por eso decía siempre hay que no podemos desentenderlo desentendernos del análisis histórico político nuestros pueblos se constituyeron como estados nacionales como estado nación a partir de la imposición de una categoría de raza la conquista la llegada de los europeos a a nuestra América se da con la incorporación de un concepto que les permitió a ellos posicionarse en una condición de superioridad que fue la categoría de raza entonces ellos los europeos se autodefinen como la raza superior a partir de ello todo lo que viene con toda esta esta contradicción civilización a barbarie nuestros estados surgen se definen a partir de esta idea de raza de esta idea de estado copiando o aspirando a ser como los europeos la idea de nación es una nación siempre distanciándose apartándose o negándose lo indígena pueden ser mayoría los indígenas en nuestro pueblo pero sigue siendo los blancos las clases dominantes porque es así como se constituyeron nuestros estados así como se así como se definieron nuestras constituciones así se definieron nuestras leyes y así se fue reproduciendo un discurso que se instala fuertemente en el sentido común por eso que planteo acá desde Gramsci cuando Gramsci habla de la hegemonía Gramsci dice que la hegemonía logramos constatar que una clase se transforma en clase dominante cuando su filosofía se expresa en el lenguaje en el discurso del sentido común por lo tanto esta filosofía del blanco del europeo de la clase de la raza superior también la encontramos en el lenguaje del sentido común manifestado de distintas formas en el humor en el arte en el cine en el lenguaje de la clase popular en incluso hasta en los dichos populares se se manifiesta como lo negro es inferior lo indígena se utiliza para denostar solo un ejemplo conversamos con un con un compañero hace unas semanas también a partir también de una discusión sobre el racismo esto lo voy a tratar de graficar lo más sencillamente posible esta era una discusión entre dos mujeres esto es este es un caso caso real una discusión entre dos mujeres y comienza a acalorarse la discusión y una la otra la trató de prostituta en un término más coloquial pero la trató de prostituta y la otra le dice seré prostituta pero no india entonces esto este ejemplo grafica que el racismo está incrustado en nuestro pueblo y por eso cuando hablamos cuando yo citaba Gramsci de esta reforma cultural y moral hablamos de ese nivel de profundidad de reforma tenemos que repensarnos como pueblos naciones interculturales tenemos que pero pero reconocernos como como lo hizo Bolivia con el estado plurinacional no basta simplemente componerlo en una constitución tiene que haber una formación una educación siguiendo a Freire tenemos que desaprender lo aprendido tenemos que reaprender lo que hemos sido y lo que somos en realidad somos somos indígenas nuestros pueblos son el pilar fundamental la columna vertebral de nuestro estado no sé si no logramos si no logramos superar el racismo estructural si no logramos a la vez superar el patriarcado estructural y el neoliberalismo estructural lo que hay no son cambios sino que apenas pequeños maquillajes ilusiones de transformación y de cambio muy importante la reflexión que haces Luis realmente es muy importante repensarnos en lo que hacemos como trabajo social también bueno hay muchos comentarios voy a ir tal vez reduciendo algunos porque son comentarios específicamente a la profesión el estado es quien mira por la ventana a la población se olvidó de los más necesitados y marginados un comentario hay otro comentario muchas de las personas tienen un concepto equivocado de nuestra profesión nos ven como ayudantes del medio el cual como profesional lo veo erróneo ya que nosotros somos agentes de cambio en el cual como profesionales lo que buscamos es contribuir al desarrollo del país y de las personas desde los referentes éticos otorgados por valores y el respeto a los derechos humanos son comentarios que los voy a seguir dando lectura con estas palabras tendremos una mirada diferente para con la profesión palabras muy sabias bien dirigidas gracias otros aportes es importante reconocer al trabajo social ahora más que en los países se encuentra en permanente conflicto por intereses sociales otro comentario tal como sabemos los trabajadores sociales estamos regidos a reglas del estado y la institución en la que trabajamos hay algunas formas en la que se puede hacer un cambio en este aspecto que podemos trabajar que podemos trabajar de la manera que nosotros pensamos correcto y no como nos exige el estado es una pregunta Lu si gracias buenísima pregunta buenísima pregunta a ver quiero partir antes de la de la pregunta con uno de los comentarios que hacía se hacía al comienzo que hay un concepto equivocado del trabajo social yo creo que en parte si hay un concepto equivocado pero también tenemos que hacernos cargo de que nosotros somos responsables de ese concepto equivocado por eso quiero decir el trabajo social si pensamos que lo que hace el trabajo social es una praxis tiene que obligadamente el trabajo social tener un sustento teórico sólido con el cual leemos o miramos el espacio el campo de intervención y que eso al desarrollarse una acción lo transformamos esta es la dialéctica de la que nos habla Hegel esta es la dialéctica que encontramos en Marx esta es la dialéctica que encontramos también en la idea de praxis en Sánchez Vázquez o Pablo Freire nuestra nuestra tesis perdón nuestra teoría es la tesis con la cual nosotros hacemos la lectura de la realidad la cual se transforma en una antítesis a partir de nuestra práctica concreta y a su vez entonces esta luego se va a transformar en la nueva teoría que nosotros tenemos que en la siempre cambiando y transformando esta es una es una contradicción permanente es un cambio constante y para eso el trabajo social si se piensa como disciplina no puede pensarse simplemente como una instrumentalización de acciones eso requiere un profundo manejo teórico conceptual y ahí entonces cuando nos miran equivocadamente es porque nosotros proyectamos una imagen también de lo que somos hablamos a veces en un en forma muy muy básica muy elementales muy del caso social usando una categoría muy conservadora hablamos del caso social de la experiencia concreta pero no somos capaces de leer eso en clave teoria conceptual por lo tanto difícilmente nos van a valorar y nos van a reconocer como científicos sociales si no hablamos en un lenguaje del científico social con esto no quiero decir que cuando yo estoy atendiendo a una señora en un consultorio que viene por un problema complejo yo le voy a hablar en conceptos que ella no me va a entender no lo que yo voy a hablar en concepto es cuando yo me relaciono en espacios de poder en campos disciplinarios yo cuando me relaciono con un médico con una enfermera con un abogado con un ingeniero con un antropólogo ahí tengo que hablarle desde qué lugar teórico conceptual estoy entendiendo el mundo y eso ahí es donde a nosotros nos falta y aquí es donde reproducimos lo conservador cuando estamos con el sujeto subalterno nos sentimos superiores y hablamos en lenguaje complejo pero cuando hablamos con el que está en relaciones de poder igual o superior a la nuestra hablamos en el lenguaje lo más simple porque no somos capaces de confrontarnos en un lenguaje teórico conceptual con ese otro que está desde otro lugar desde otro locus hablándonos entonces ahí es donde tenemos el desafío y respecto de la gente de cambio ahí también tengo tengo mi mi mirada tomo bastante distancia de la idea de la gente de cambio porque cuando nos planteamos como agente de cambio no olvidar que el concepto de agente de cambio lo instaló un sociólogo en el trabajo social lo instaló Ezequiel Anderet Ezequiel Anderet es un sociólogo no es trabajador social instaló ese concepto de manera absolutamente acrítica por el trabajo social solamente componer y decir que soy agente de cambio no logra absolutamente nada el cambio además no lo logramos nosotros nosotros no podemos ser el agente del cambio el cambio lo protagonizan los actores sociales que están en la lucha constante cotidiana yo desde mi oficina calefaccionada tomándome un café un mate no me puedo rogar que soy agente de cambio cuando ves incluso hay trabajadores y trabajadoras sociales que ni siquiera han entrado a las poblaciones ni siquiera han entrado a los campos a las comunidades indígenas no podemos ser agentes de cambio pero si claro pero si podemos aspirar a ser parte del cambio con los actores sociales que están cotidianamente en la lucha había una pregunta que se me fue me entusiasmé con esta pero aquí tenemos otra pregunta creo que tú has respondido ya todo lo que habíamos mencionado aquí viene otra pregunta en los últimos 14 años en Bolivia se vivió en un estado de socialismo de qué forma usted cree que cambió la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad en especial las poblaciones con discapacidad grave y muy grave en niños y adolescentes bueno tal vez tú estás inmerso un poco en estos estudios que tú vas realizando en la realidad boliviana tal vez tu opinión respecto a esto Luis puntualmente particularmente en la política social no me atrevo a opinar hasta dónde ha mejorado pero bueno yo hice mi tesis doctoral sobre el proceso boliviano así que tengo mucho cariño mucho cariño a Bolivia bueno y a todos los pueblos latinoamericanos y lo que aquí también tengo mi crítica lo que finalmente siento que se instala en el proceso boliviano no es un proceso no es un proyecto socialista apenas se aspira a avanzar en un proceso socialista lo que hace lo que hace el más por ejemplo que dice movimiento al socialismo claro lo que hace el más primero es un instrumento político para competir políticamente en el espacio de las élites es decir entrar al mismo juego político electoral de los que estaban en el poder o han estado en el poder desde la revolución del 52 con el momento democrático perdón desde la revolución de 1952 es decir son las mismas clases que han estado en el poder los mismos partidos que están en el poder y lo que hace el más no es sino decir a ver hemos estado medio siglo esperando mejoras esperando un reconocimiento una mayor participación a los pueblos indígenas pero no ha pasado absolutamente nada desde lo que esperábamos o soñábamos con la revolución de 1952 entonces ¿qué tendríamos que hacer? es entrar al espacio político y a disputar el poder desde dentro entonces lo que hace el movimiento al socialismo es transformarse en un instrumento político para disputarle el poder y en este en este bueno ahí tienen a García Linera que realmente hay hay mucho 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 material en el cual podemos sustentarnos para poder entender un poco lo que es este proyecto al socialismo porque aquí hay una mezcla una mezcla entre entre lo que es un proyecto indigenista que más bien podríamos estarlo ahí vinculando teóricamente con lo que tal vez en algún momento José Carlos María de Gui nos planteaba y un proyecto occidental que es el socialismo entonces lo que hay ahí es una es una un intento de equilibrar un poco lo que lo que desde desde el pensamiento desde la historia desde la experiencia social política económica indígena podría aportar a un proyecto a un modelo a un modelo de sociedad y por otro lado lo que desde una perspectiva más occidental podía aportarnos toda la matriz teórica conceptual del marxismo entonces lo que encontramos es una especie de un marxismo indigenista ahora en términos de políticas sociales con todas las críticas que ustedes la conocen mucho mejor que yo así que no me no me atrevo a a entrar en ese terreno para para no para no cometer error ni faltar tampoco el respeto a a quienes sí dominan eh absolutamente el tema y además son parte de ello eh lo que sí y esto y esto da cuenta los informes de de la Cepal y otro informe de que desde la instalación del gobierno de Evo Morales lo que lo que se generó a lo menos es una disminución de la brecha de pobreza la desigualdad si bien sigue existiendo sigue reproduciéndose y y los de siempre siguen siendo los más golpeados y los ricos siguen igual que en Chile siendo los 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 que se aprovechan de una u otra forma de los sistemas eh lo que sí hay una disminución de la brecha de desigualdad eso por un lado por otro lado hay se implementaron ustedes lo saben muy bien algunas políticas sociales más universales cosas que no hay en otros países de Latinoamérica en el caso de Chile en lo absoluto porque acá las políticas son focalizadas hay políticas sociales que son que son universales entonces hay hay algunos 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 elementos que yo creo que eh pueden mirarse positivamente pero sin duda hay mucho mucho todavía por hacer y hay muchas cuestiones que también hay que reparar y que creo que hay que mirar con distanciamiento y con la crítica que corresponde si en realidad es un tema muy delicado porque eh la aparición de los nuevos ricos en Bolivia también ha creado mucha mucha conflictividad frente a los a los agentes que estaban en la élite obviamente en la anterior gestión y la gestión actual tenemos también otra conflictividad que bueno la pugna de poder en Bolivia es muy compleja porque quienes entran obviamente siempre entran para lucrar y lamentablemente ahora se siente con mucha rudeza el tema de la gran desigualdad aquí en Bolivia continuaremos con las preguntas disculpa ahora con quienes hoy día están en el poder en Bolivia claramente lo que hay es un retroceso en en algunas políticas especialmente en políticas sociales un retroceso a la matriz más más pura del neoliberalismo y eso lo sabemos muy bien a qué intereses responde aquí tampoco hay que entrar a a un análisis tan tan profundo para darnos para darnos cuenta que el proyecto neoliberal responde fundamentalmente a los intereses de una clase dominante que es minoritaria entonces creo que como trabajo social tampoco podemos ser indiferentes a ello así es estamos en un escenario muy complejo como mencionaba que es en realidad necesitamos ser más críticos en este sentido para poder dilucidar tanta complejidad tanta crisis que en este momento vivimos aquí en nuestro territorio continuaremos con las preguntas la a ver pregunta el dispute de poder trajo odio discriminación entre bolivianos bolivianas cómo lograr esa transformación de entendimiento desde el trabajo social bueno la clase dominante siempre van a van a van a van a buscar la asimilación las clases dominantes siempre van a van a pretender transmitir transmitir un un discurso de normalidad y lo que lo que lo que hay en realidad no es no es que hayan discursos de odio como 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 algunos lo pretenden poner en la opinión pública lo que hay históricamente son condiciones de extrema desigualdad de dominación absoluta de una clase que que ha tenido privilegios históricamente estamos hablando desde desde la instalación de los estados nacionales hay familias y esto ocurre en chile sin duda ocurre en el perú ocurre en bolivia ocurre en colombia si miramos desde las llamadas entre comillas independencia de nuestros pueblos y las instalaciones de los estados nacionales el estado nacional moderno las familias que han estado en el poder siguen siendo las mismas se han expandido un poco a otras pero dentro de un mismo grupo un mismo grupo oligárquico y lo que lo que hay es una una importante proporción de la sociedad que vive en condiciones de explotación en condiciones de de injusticia social de desigualdad por lo tanto lo primero que tenemos que entender acá es si no reconocemos las causas estructurales de esa desigualdad siempre vamos a estar cayendo vamos a quedar atrapados en el discurso conservador de que acá lo que primero tenemos que pensar es en el bien del país lo que tenemos que voy a poner un ejemplo también para graficar acá en la región de la araucanía en el territorio mapuche hay un grupo elitista oligárquico terrateniente que creó una organización que se llama paz en la araucanía pero esa idea de paz en la araucanía no es sino una forma retórica de decir que los mapuches dejen de exigir sus derechos que los mapuches sigan trabajando como siempre han trabajado que los mapuches se olviden que esta tierra era su tierra que le fue arrebatada que de manera fraudulenta los que hoy día son propietarios de la tierra la obtuvieron a partir de 1860 en adelante que se conoce de manera eufemística como la pacificación de la araucanía que fue un genocidio entonces esa idea de paz en la araucanía es déjenos trabajar a nosotros los empresarios que nosotros somos los que generamos la riqueza y ustedes sigan trabajando sigan trabajando sus tierras estas estas reducciones de tierras que le hemos entregado por lo tanto vuelvo a decir nosotros como trabajadores sociales como intelectuales porque el trabajo social en tanto ciencia social no puede sino pensarse como intelectual porque está teniendo una lectura del mundo y en ese sentido más bien en la idea de intelectual orgánico gramsciano no puedo no puedo leer el mundo si no es leerlo críticamente y a partir de estas condiciones históricas por eso cuando escuchamos estos discursos de violencia de conflicto de queremos la paz hay que mirarla con atención y hacer los análisis de dónde vienen y qué es lo que buscan la paz pero la paz nos destinó el control absoluto el silencio absoluto el olvidarse de los derechos para seguir recibiendo las migajas que la celib nos dan a través de de las políticas sociales así es así es y bueno aquí tenemos que ya casi finalizando las preguntas menciona cuál sería la diferencia entre la propuesta ético-político expuesta por tu persona con las propuestas de la reconceptualización buenísima 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 pregunta porque justamente lo que yo estoy planteando si usted tiene la posibilidad de leer algunas de las cosas que yo he estado describiendo yo planteo que la reconceptualización es un momento clave para el trabajo social latinoamericano y destacar lo que es para el trabajo social latinoamericano el trabajo social latinoamericano tiene una particularidad respecto del trabajo social norteamericano del trabajo social europeo el trabajo social es en latinoamérica una ciencia social claramente una ciencia social con una discusión con una reflexión teórica con un corpus teórico que fundamenta nuestra acción en países como Europa como España por ejemplo vemos que el trabajo social es absolutamente una técnica social es simplemente una cantidad de conocimientos técnicos para poder implementar una cierta política social perdón entonces la reconceptualización es un punto de inflexión en el trabajo social bajo condiciones históricas determinadas es decir había un escenario social político cultural que permitió que el trabajo social y otras ciencias sociales también se planteasen críticamente respecto a su rol histórico y político si bien es cierto parte la reconceptualización con algunas críticas más metodologicista es decir cuestionando los métodos señalando entonces a ver los métodos que nosotros tenemos acá no están respondiendo a las realidades que tienen nuestros pueblos latinoamericanos porque estos métodos provienen vienen desde países europeos o desde Estados Unidos entonces tenemos que pensar un método que surja desde las propias realidades de nuestros pueblos entonces la primera entrada es una entrada metodológica pero luego esto se profundiza una mirada teórica y política vuelvo a decir bajo condiciones concretas estamos hablando una revolución cubana estamos hablando de transformaciones cambios importantes en nuestros pueblos movimientos estudiantiles movimientos feministas estamos hablando de la teoría y la dependencia estamos hablando de la filosofía y la liberación de la teología y la liberación concilio vaticano segundo estamos hablando de la conferencia episcopal de puebla medellín es decir había un escenario que nos invitaba a hacer parte de estos cambios de esta transformación en que estamos hoy día estamos en un contexto en términos materiales que también es bastante particular estamos frente a una clara crisis estructural del capitalismo pero lamentablemente en términos subjetivos estamos en una sociedad aún adormecida estamos en una en una subjetividad determinada por la subjetividad neoliberal el individualismo la despolitización despolitización de la vida es decir la vida la vida en sí la vida cotidiana es una práctica también política las feministas lo decían hace mucho tiempo el espacio de la familia es un espacio político él es mi hijo se llama Tayel está tan bien en la ponencia está muy bien un nombre un nombre mapuche ay qué bello bienvenido bienvenido eres hermoso bien vamos a continuar entonces con las preguntas cierro con la idea entonces lo que yo planteo es que estamos en una coyuntura tremendamente importante interesante para el campo disciplinario que nos obliga por eso decía que no podemos mirarnos ni pensarnos por fuera de lo que está ocurriendo el trabajo social hoy día requiere replantearse lo que ha sido su trayectoria histórica en los últimos 40-50 años pos reconceptualización entonces necesitamos repensarlos repensar los marcos teóricos conceptuales que nos hoy día nos hasta hoy día nos ha iluminado nuestra forma de entender el mundo eso tenemos que cuestionarnos replantearnos a eso yo le he llamado un proceso de neoreconceptualización y con esto no estoy diciendo que tengamos que tomar la reconceptualización y traerlo acá porque claro la reconceptualización está cargada de historia de historicidad que tiene su particularidad histórica pero hay condiciones materiales que nos obliga nos interpela a repensar el trabajo social bueno ya finalizando Luis bueno como cree usted que cada gobierno debe insertar a los profesionales trabajadores sociales en el campo laboral ya sean instituciones o proyectos donde es indispensable el trabajador social los gobiernos son la expresión de de la clase dominante que está en el poder por lo tanto si nosotros esperamos que los gobiernos nos inserten a nosotros nos van a insertar en los espacios que les son convenientes a sus intereses por lo tanto aquí hay que hacer una distinción hay condiciones estructurales que nos determinan y que nosotros no podemos transformar por sí solos ni por sí solas hay condiciones estructurales ideológicas que son las que son y que nosotros no podemos transformarnos o pensarnos como un Quijote o una Quijota que va a cambiar esto hay verdadero molino de viento ahí que no vamos a poder derribar nosotros entonces la cuestión es cuando nosotros nos insertamos laboralmente en el aparato del Estado o los distintos gobiernos tenemos que entender a qué responde ese gobierno y a qué está respondiendo ese Estado y cómo yo me inserto ahí y qué es lo que voy a tener posibilidad de hacer y de no hacer para qué para no caer en una frustración de pretender por eso aquí yo cuestiono y vuelvo a tomar la idea de agente de cambio o sea porque no puedo si yo voy con la idea de que yo soy agente de cambio y voy a entrar a una institución y voy a entrar a cambiar todo o sea eso me va me va a traer no solamente conflicto al interior del espacio en donde yo estoy sino con una tremenda depresión porque me voy a dar cuenta que no soy capaz de hacer nada y que la idea de cambio era una ilusión el cambio no lo generamos nosotros insisto lo generan los actores sociales que están en conflicto cuál entonces ahí mirar hasta dónde nosotros tenemos una cierta maniobra de acción libertad de acción y si no está dentro de las instituciones está por fuera de las instituciones porque el trabajo social no puede y el trabajador y trabajador social no puede pensarse como trabajador social solamente estando dentro de una institución o en ocho horas de trabajo tengo que pensarme que el trabajo social es un es un estilo de vida es una forma en como yo me relaciono con el mundo por lo tanto me puedo relacionar por fuera de la institución en organizaciones sociales en movimientos sociales en colectivos ahí yo voy construyendo un proceso para la transformación ahí se va generando la transformación y desde ahí se genera la transformación del Estado y desde las instituciones donde yo voy a estar eso creo que es importante tenerlo en cuenta que dentro del Estado posiblemente las posibilidades de cambio que yo voy a hacer son absolutamente mínimas o microscópicas pero sí están en los otros espacios y aquí una pregunta ¿en cuántas organizaciones sociales estamos insertos? ¿cuántos trabajadores y trabajadoras sociales estudiantes del trabajo social hoy día están siendo parte participan en movimientos sociales feministas indigenistas socioambientales intelectuales qué sé yo culturales ¿en cuántos estamos en el periodo de la reconceptualización los estudiantes fueron los protagonistas de la transformación en el interior de la disciplina los estudiantes las estudiantes eran las que tenían un manejo teórico conceptual tanto o más que lo que tenían los propios profesores y en las clases les cuestionaban y les interpelaban respecto de las perspectivas teóricas ese es el contexto que permitió que el trabajo social se repensara hoy día creo que ahora es necesario ahora hoy día en las clases a veces nuestros estudiantes lo único que hacen a pesar de que pueden cuestionar o pueden leer a Paulo Freire lo que hacen es reproducir lo que Freire decía la educación bancaria es decir sentarse a recibir lo que el profesor supuestamente sabe y a vomitar disculpen la expresión pero a vomitar lo que leyeron en un libro o escucharon en una clase eso tiene que cambiar si queremos pensar en un trabajo social distinto y en una práctica transformadora eso tiene que ir cambiando qué interesante estas palabras al finalizar este seminario cuánto nos gustaría extender el tiempo y poder seguir escuchando tu valiosa tu valioso conocimiento pero lamentablemente el tiempo es oro y bueno realmente has cubierto las expectativas tenemos muchas palabras de felicitación y bueno muchos agradecimientos a tu ponencia Luis y bueno yo agradecerte a nombre de la Universidad Mayor de San Simón a partir del centro donde yo estoy regentando que es el Centro Universitario de Atención a la Discapacidad también a nombre de la red Todos Unidos por la Inclusión que aglutina a más de 25 instituciones del medio cochabambino y con una perspectiva de ser una red nacional acá en Bolivia bueno agradecerte a nombre de ellos agradecerte particularmente a nombre de la Asociación de Padres y Amigos con Niños con Hicuacusia quienes en este momento están siendo colaboradores inmediatos de esta ponencia agradecer personalmente a Gabriel Alessandri y a Giovanna Arauco quienes realmente son personas que sin ser trabajadores sociales hacen un gran un gran trabajo social bueno invitarte Luis a darte a darnos las últimas palabras para poder cerrar este evento muchísimas gracias de antemano por todo por todo tu conocimiento no por el contrario para mí ha sido pero realmente un honor poder compartir con usted recibo con mucho cariño y mucha humildad las felicitaciones que estoy leyendo acá realmente es una energía para para seguir en esta senda yo decía al comienzo mis palabras les hablaba un poco desde mi historia desde Ayablo desde ese lugar como decía nuestros pueblos originarios reconocen y valoran mucho y parten desde la historia desde lo que somos somos nuestra historia somos lo que nuestros padres nuestros abuelos nos han legado somos desde la comunidad donde vengo desde el espacio desde el territorio en donde donde yo aprendí donde yo crecí desde ahí entonces también estoy hablando desde ahí es donde no me he desconectado desde ahí es mi compromiso entonces con esa con esa humildad desde de de la clase trabajadora desde la clase subalterna desde donde yo miro agradezco todas las palabras todos los mensajes que estoy leyendo acá en el chat me siento tremendamente honrado y halagado y espero haber cumplido también las expectativas de quien me ha invitado por Rosario porque eso también es importante y agradecerte el que me hayas considerado un abrazo un abrazo un gusto muchísimas gracias Luis y bueno ya pronto estaremos tal vez en otro evento con otros profesionales pero contigo realmente me siento muy honrada de haberte acompañado en este seminario que tengan muy buenas tardes un saludo y hasta pronto muchas gracias muy buenas tardes un abrazo a los pueblos de latinoamérica muchísimas gracias hasta luego un abrazo un abrazo